En primer lugar, saludar y agradecer la visita del Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Sergio Jaramillo. Ayer estuvimos juntos en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo y hoy ha tenido la amabilidad de pasar por España para que analicemos el proceso de paz. Yo voy a ser muy breve porque entiendo que a quien ustedes quieren oír es al Alto Comisionado, pero sí quiero decir que para España, para el gobierno español, lo que está ocurriendo en Colombia es probablemente uno de los acontecimientos más importantes que vamos a vivir desde hace muchísimo tiempo. Es un conflicto que dura ya 50 años, que se ha cobrado un número de importantes víctimas, no solo en fallecimientos y en nidos, sino también en desplazamientos internos. Ayer tuvimos al representante de ACNUR y cuando citó los conflictos que más desplazamientos internos han producido, citó el de Siria y citó el de Colombia. España ha seguido, como tendré ocasión de decir luego, con enorme interés este proceso, que insisto culminaría no solo en el fin de uno de los conflictos internos, por no decir el conflicto interno más duradero, sino que haría de América Latina un continente en paz, lo cual en el mundo convulso en que vivimos tiene una enorme importancia. Yo voy a hacer unas referencias muy cortas a la situación de las negociaciones con las FARC, la apertura del proceso de paz con los helenos, el posconflicto y muy especialmente la participación de España en el conflicto y en el posconflicto. Queremos, en primer lugar, saludar la marcha del proceso de las negociaciones con las FARC. Si bien es cierto que no se pudo concluir el 23 de marzo como estaba previsto, las negociaciones que se desarrollaron entre el 4 y el 14 de abril permiten augurar que la renegociación se ha abierto con buen pie, pero eso lo explicará el alto comisionado. Quiero también subrayar que el Consejo de Seguridad dio un espaldarazo muy importante. España, como miembro no permanente del Consejo, estuvo muy presente en la negociación y aprobación de esta resolución tripartita en la que participan el gobierno FARC y Naciones Unidas y que prevé, y hablaré luego, al hablar de la participación de España, una misión política para la verificación del alto del fuego y la dejación de armas. He dicho que esto se integra en un mecanismo tripartito. La novedad es que por primera vez las FARC han aceptado este mecanismo y estará compuesta por entre 350 y 400 miembros no armados, incluido el personal civil, militar y policial. Siguiente punto, el presidente Santos se ha comprometido políticamente al acuerdo final cuando se logre sea referendado por la ciudadanía colombiana con las condiciones de participación que la ley establece. Segundo gran acontecimiento, la gran novedad es que después de dos años de conversaciones, de diálogos exploratorios con los helenos, que se han celebrado fundamentalmente en Ecuador, Brasil y Venezuela, hubo un comunicado pasado día 30 de marzo en que se anuncia la apertura formal de conversaciones. La novedad de este proceso es la incorporación de la sociedad civil en la construcción de la Paz, una reivindicación histórica del Ejército de Liberación Nacional y el contenido de la agenda que consta de seis capítulos. Participación de la sociedad, democracia en paz, transformaciones necesarias para la paz, víctimas, fin del conflicto e implementación. En lo que se refiere al postconflicto, el tercero de los apartados que quiero tratar, el presidente Santos ha creado un ministro consejero del postconflicto en la persona de Rafael Pardo. La financiación del postconflicto va a exigir un elevadísimo esfuerzo por parte de Colombia y de la comunidad internacional. Las estimaciones preliminares hablan de 30.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares en los próximos diez años, para ayudar a estabilizar los territorios a corto plazo, de manera que la población empiece a percibir de manera inmediata, instantánea, el dividendo de la paz. Esta actuación de postconflicto se está vertebrando a través del Plan de Respuesta Rápido, que constituye 18 proyectos relacionados con el forzamiento de la justicia y la seguridad, incluido el designado humanitario, y se instrumentalizará a través de un fondo, Colombia en paz, de 3.300 millones de dólares. La participación de la comunidad internacional, destacar el programa Paz Colombia, aprobado por los Estados Unidos el pasado mes de febrero, presidente Obama pedía al Congreso una ayuda para Colombia de 450 millones de dólares. A nivel Unión Europea, y tuvimos ayer ocasión de examinarlo en profundidad, el 23 de marzo, también en fecha muy reciente, la Comisión aprobó la constitución del Fondo Fiduciario para el Conflicto, que tendrá una dotación de 100 millones de euros, 70 millones de euros por parte de la Comisión y el resto, los 30 restantes, por 11 Estados miembros, en los que figura España, que ha sido quien lanzó el fondo y la primera que concretó su aportación. La ONU finalmente aprobó en febrero un fondo multidonantes con aporte inicial de 30 millones de euros. El último punto es la participación de España en el postconflicto. Desde el punto de vista bilateral, desde el punto de vista de su pertenencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de su pertenencia a la Unión Europea y su calidad de Estado observador de la OEA. Desde el punto de vista bilateral, solo subrayar que hemos, desde el principio de las conversaciones, en el proceso de construcción de la paz, hemos destinado 80 millones de euros desde 2006. Subrayar, hablando del futuro, que el nuevo marco de asociación País 2015-2019 asignará nuevos fondos de ayuda oficial al desarrollo de 50 millones de euros no reembolsables, así como de 120 millones de euros para operaciones de cooperación reembolsable. Al margen, el Ministerio de Defensa español ha formado desde el año 2003 a 126 instructores del Ejército de Tierra de la Agencia Colombiana de Desminado. España también se sumó el pasado 4 de febrero a la iniciativa global de desminado que patrocinan los Estados Unidos de América y Norueva para apoyar a Colombia para que pueda ser declarado libre de minas en 2021. Y participaremos en la primera reunión de expertos que tendrá lugar el mes que viene, en mayo, día 23 y 27. Como miembro permanente del Consejo, España ha participado en la elaboración de la resolución 2261 y hemos ofrecido al Gobierno colombiano nuestra disponibilidad para participar con miembros con efectivos en esta misión, que está inicialmente abierta, pero solo inicialmente, a los países de la región, fundamentalmente a CELAC. El acuerdo dice preferentemente o prioritariamente, lo cual no excluye la participación de otros países, España estaría encantada de hacerla. Como miembro de la Unión Europea me he referido yo a nuestro liderazgo en la creación del fondo fiduciario de la Unión Europea para que se cobre el dividendo de la paz. Y finalmente, como estado observador de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, España ha contribuido a la misión de apoyo al proceso de paz, aportando 8, cerca de 8 millones de euros entre 2006 y 2014 y destinando un millón adicional más en 2015. Hasta ahora esta misión, me refiero a la de la OEA, se ha centrado en apoyar la desmovilización de paramilitares y de los grupos ilegales, los denominados BACRIM. Su mandato ha sido renovado hasta 2018 para seguir acompañando al gobierno en la fase de posconflicto, considerando su amplio despliegue territorial. Y termino como empecé reiterando que la feliz conclusión del proceso de paz será una magnífica noticia para Colombia. Será una magnífica noticia para América Latina, para la Comunidad Iberoamericana de Naciones y ese triunfo España lo considerará como un triunfo absolutamente propio. Te deseo toda la suerte del mundo en este proceso y te reitero la colaboración, la disponibilidad de España a colaborar en este proceso de construcción de paz, que sería probablemente, desde un punto de vista histórico, lo más importante que podemos hacer por una región que consideramos a la que pertenecemos todos y consideramos nuestra. Sergio, tuve la palabra. Mi querido ministro, ayer estuvimos con todos los ministros de la Unión Europea en Luxemburgo, contando en qué está el proceso en este momento, pero sobre todo estuvimos allá para agradecerle a Europa su apoyo todos estos años a Colombia, y queríamos hacerlo especialmente en España, porque si llegamos a un acuerdo con las FARC, como esperamos que ocurra próximamente, será sin duda por los esfuerzos de los colombianos, nuestros esfuerzos en La Habana, pero también por el apoyo constante, permanente que hemos tenido de Europa en general y de España en particular, de diferentes maneras, apoyándonos, apoyando la causa de Colombia en Bruselas, apoyando la causa de Colombia recientemente en Nueva York, en el Consejo de Seguridad, apoyándolos como un viejo amigo que no había hace tiempo, es Pablo, en los mismos procesos anteriores de negociación que han permitido que se cree un contexto de intercambios, etcétera, que ha dado frutos hoy. De manera que lo primero que queremos decirles a ustedes es, de verdad, gracias. Gracias porque esta va a ser la noticia más importante para mi generación en Colombia y creemos que también debería ser una de las noticias más importantes para el mundo. El fin de una guerra de 50 años no pasa todos los días a través de una negociación juiciosa, metódica, verificada luego por las Naciones Unidas. Uno quisiera que así funcionara el mundo y es lo que estamos tratando de hacer. ¿En dónde estamos en este momento? Ustedes tal vez sabrán todos que hemos logrado acuerdos en cuatro de los seis puntos de la agenda en materia de desarrollo rural, en una lógica de integración territorial, de creación de oportunidades en el campo para impedir que surjan nuevas formas de violencia, que se satisfagan los derechos de esos colombianos en zonas rurales, en zonas periféricas, que no han tenido las mismas oportunidades que el resto de nuestros ciudadanos, en buena parte también por cuenta del conflicto. Un acuerdo en materia de participación política para hacer de esto una verdadera transición de conflicto a paz, que profundice nuestra democracia, que la enriquezca con más voces, que promueva la participación directa de la ciudadanía de diferentes maneras, sobre todo en estos programas de construcción de paz que vamos a poner en marcha. Un acuerdo sobre el tema de las drogas para darle un enfoque más inteligente que el que ha sido posible darle hasta ahora. Está en este momento en Nueva York el gobierno de Colombia, en el marco de la conferencia de UNGAS, discutiendo nuevas fórmulas para enfrentar el problema de las drogas. El presidente Santos llega pasado mañana y lo que hemos hecho en La Habana es adelantarnos a eso, distinguiendo la solución para el cultivador, que debe ser una solución en el marco de un desarrollo rural integral que cree oportunidades no solamente para él, sino para todos los habitantes de sus territorios, del problema del crimen organizado que tenemos que seguir enfrentando con toda la fuerza. Un acuerdo también sobre víctimas, lo explicábamos esta mañana, primera vez en que una negociación de paz, en el marco de una negociación de paz, se acuerda con una guerrilla que van a ser investigados, sancionados los crímenes más graves, los crímenes internacionales, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, las graves violaciones a los derechos humanos, que habrá un tribunal para ello, pero que además se pondrán en marcha siguiendo la doctrina de las Naciones Unidas en materia de justicia transicional, instrumentos complementarios de justicia transicional como una comisión de la verdad en diferentes regiones de Colombia, como una unidad para buscar a las personas desaparecidas por cuenta del conflicto, como diferentes medidas de reparación. Un sistema integral de justicia, verdad y reparación, que nosotros creemos es inédito en una negociación de paz, y que no solamente nos garantiza que en términos de una transición no haya impunidad, sino que nos pone unas tareas, unos retos muy importantes a la hora de implementarlo. El riesgo en Colombia no es un riesgo de impunidad, sino es un riesgo casi que de exceso de ambición en lo que queremos hacer frente al fin del conflicto y las víctimas con este sistema, y vamos a necesitar mucho apoyo. Estamos ahora en los últimos puntos, el punto de fin del conflicto, cese definitivo, dejación de armas, garantías de seguridad por una parte, por otra parte verificación, acompañamiento, implementación. Sobre estos puntos se viene trabajando paralelamente desde hace casi un año en una comisión de generales de la República, que están tratando con las FARC el tema del cese y la dejación de armas, y también otra comisión que ha trabajado el tema de garantías de seguridad. Están sobre la mesa en este momento en La Habana ya los temas de cierre de la negociación. Claro, el fin de cualquier negociación de estas características es difícil, no pocos temas difíciles quedan para el final, pero tenemos la seguridad de que próximamente podremos concluir estas conversaciones. ¿Qué quiere decir próximamente? No lo podemos decir con precisión, pero debería ser posible lograrlo en algunos meses. Para terminar, la importancia de enfocarnos más que en lo que ocurre en La Habana, en lo que debe ocurrir después. Toda la estructura de este proceso ha estado construida sobre la idea de terminar el conflicto para poder construir la paz. Terminar el conflicto en La Habana para dedicarnos en Colombia entre todos a construir la paz, y entre todos, no solamente entre todas las comunidades en los territorios, entre todos los colombianos, sino también entre todos que incluye la comunidad internacional que durante tanto tiempo nos ha acompañado, como nos ha acompañado España, y tenemos que buscar las fórmulas para traducir estos acuerdos del papel a la realidad, porque eso se trata de ese proceso, no solamente de firmar un acuerdo con las FARC, sino de cambiar las condiciones en Colombia, de poner en marcha las transformaciones necesarias para que el fin sea verdaderamente un fin definitivo, y podamos hablar en un tiempo, en una transición de una verdadera paz estable y duradera. Ministro, muchas gracias. Una pregunta para el señor Jamiño, Iñaki Berrueta, de Red Más Noticias de Colombia. Se ha hablado por parte del ministro Margallo de todos los fondos que va a poner la comunidad internacional, lo que va a costar todo el posconflicto, sin embargo, el viernes se conocía en la publicación de Economist todo lo que tienen las FARC y que no se ha podido de alguna manera encontrar. ¿Qué participación económica debería tener las FARC para esa restitución de la que se habla dentro de ese posconflicto? Muchas gracias. Miren, los acuerdos que tenemos hasta ahora con las FARC, hay dos compromisos muy claros. Un compromiso en el acuerdo de drogas de que romperán cualquier vínculo que puedan tener con el mundo de las drogas, con el problema de las drogas, y por otro lado, un compromiso de que van a contribuir a la reparación concreta material de las víctimas. Ese es el compromiso que han adquirido las FARC y el que vamos a verificar. Frente a la pregunta del Economist que tanto nos han hecho, yo le digo francamente, no sé de dónde salen esas cifras. Yo fui viceministro de Defensa muchos años, trabajé en ese tema de las finanzas de las FARC, me parece que no se corresponden de ninguna manera con la realidad. Lo que le ha ocurrido a las FARC justamente en los últimos 10 años es que se han agotado por diferentes razones sus fuentes de financiación, pero lo que sí le puedo decir es lo que dijo el presidente Santos, y es que lo que las FARC no pongan a disposición de las víctimas del proceso y mantengan cualquier bien de esos que identifique el Estado, le vamos a echar mano. Vamos a hacer uso pleno de la ley de extinción de dominio que existe en Colombia para ir detrás de los bienes adquiridos ilegalmente por las FARC o por cualquier otra organización. Buenos días. Al señor ministro le quería preguntar si le preocupan las filtraciones que está habiendo desde el Ministerio de Hacienda sobre datos confidenciales de políticos. Tenemos recientemente el caso de Aznar, pero bueno, usted mismo también se vio afectado por una de esas filtraciones. Luego estamos a unos pocos días de que el Consejo de Seguridad debata, como cada año, la cuestión del Sáhara Occidental. Yo le quería preguntar si en su opinión la opción de celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara que incluya la independencia es una vía muerta. Y una última pregunta dirigida a...